hola buenos días soy dreiste buscando party estamos en los piojosos de minecraft capítulo 26 estoy aquí con lechuga y avis hola a todos qué tal qué tal troncaso habéis sido bueno así había hecho mucho el amor sí sí bueno este quién es se llama lechuga lechuga le sale los mocos de la nariz y se los come directamente por la boca yo yo tuve una noche loca con una zombie y por lo visto ha nacido alfredo pasa que le ha salido un poco la picha en la nariz que tiene un defecto que le hace la picha en la nariz la picha no es un testículo que me queme de corazón claro que te ha metido con él y es lo que pasa tú qué estás haciendo aquí abajo lechuga está todo liado te he visto yo ande ahí a mira 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 voy contigo hoy contigo estoy un poco voy a colgar casi todo lo que pueda colgar de esta lista en que tiene que tiene mike crea vale porque te vayamos teniendo todos los voy a colgar por las paredes está vale un poco con la comida qué pasó lo que es yo yo se falta este de falta es bueno a lo que íbamos qué eso que estaba aquí todos los ítems lo voy a ir colgando por las paredes ajá vale ya estoy empezado con la comidita vale ya está el lado de las comiditas que bajo de la comida y aquí voy a poner un variado ahí de lo que vaya cayendo no aparte tengo la las armas o ya que ha puesto más cositas lechuga te vio distraído sí sí ya cambió el sonido ahora esto porque se apaga todo lechuga estamos aquí para adelante no veo que y nada es que he puesto que te pasa lechuga yo que estoy alucinando aquí que me han tripado yo en vez de que ya está aquí he puesto las piedrecitas vale todo el tipo de piedra que hay y aquí todo el tipo de arena yo creo que rapture me está trolleando qué pasa a ti drey que habéis comido habéis comido algo que hay un mal estado que me han tomado un mareito pero lo que pasa que el único saludable soy yo o qué y ustedes estáis mal yo creo que no tenéis los drivers de la gráfica bien instalada yo estoy escuchando algo pegad un parrata yo los golpes no los escucho menos maga que no quise probar esa carne de creeper que comisteis antes con plancha fina os ha sentado mal aquí arriba tenemos ah mira 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 un puentecito ahí que llega hasta el ovni nuestro el ovni que tiene que mejorar tecnológicamente todavía no os preocupéis un ovni de piedra vuela poquito en verdad pero bueno ahí está ahora qué que no me puedo mover ahora tío ahora veo todo oscuro lechuga me ve lechuga hola darte la vuelta hola aquí ya no estamos estás perdido dónde estoy pues espérate voy a dar espadazo de este cine uy 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 que está ciego eso es esto no sé si lo se llamó en el anterior no acuerdo en el rambolio en el rambolio ahí se ha hecho rapture también un castillo ahí inmenso inmenso pero está en construcción no podemos ir a mirarlo madre y qué no está terminado no 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 ya más lo pone esta que está en construcción pedazo de pene vaya complejazo tiene nuestro amigo rapture pasa sin llamar es que ya no me fío de rapture yo ahí no entro ni un que me pague ni un que me pague pues yo creo que estas son las novedades ¿no? que tenemos en el mapa no caigo yo ninguno más sí porque el resto de bueno ahí tenemos lo de la casa de oro que hemos puesto 5 bloques más creo es que eso macho el suscripto que le has dicho ¿qué? falta lo de los caballitos para matarnos ahí lo del rey arturo ah es verdad hostia ahí tenemos ahí un de esto de media edad vaya a fliparlo vamos a echarnos un par de dueletes ¿no? ah no no podemos bueno no 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 está todavía el asunto no está terminado creo del todo hay que poner por ahí unos bloques de comando y demás para poder participar está en construcción por cierto no pulséis pero y lo digo en serio no pulséis esta palanca pero de verdad no 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 en serio no ¿cuál? si tenéis niveles y los apreciáis yo no lo pulsaría si fuera es que no sé si le da a todo el mundo si yo en serio no lo digo de coña ¿esta es la que quita el hambre? no no esa es la que te da hambre te deja sin vida te saca una daña eso pues esto es para poder jugar a ver venga ¿quién se echa un duelo conmigo? tú hostia hostia yo lo dije yo por qué no muero ahora 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 mira 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 que me doblan bolas pero todavía no está terminado en eso te vas a quedar con un corazón con tres corazones mira porque te quita todo maricón a mí va más lento tío no me ha ayudado que no tengo que te conozco que te la debo que te la debo que te la debo que te la debo no 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 yo esto no me lo pierdo tú estás cagao que tenemos todo de de me he escapado traidor traidor que no tengo comida bueno voy a enseñar esto bien pues aquí se pondría un caballero uy que estoy muerto esto que es que me ha entrado mi graña que no veo nada en el otro lado se pondría otro caballero y nos atacaríamos no sé cómo y cómo se activa esto para que se bajen los pistones es que todavía no está terminado ah está en construcción todavía y ahí tenemos y las gradas del público que las voy a enseñar bien todo esto está hecho por rapture no vaya me voy a enseñar las gradas eh eh aquí están las gradas esto es esto es un currazo esto es un currazo el rapture que lo tenemos a jornada completa sí 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 no le pagamos pero le decimos que sí que la vamos a pagar y bueno ahí está y lo tenemos aquí construyendo como una loca de ahí no sé así que como nosotros no tampoco queremos ser menos yo vaya bruto ¿no? lechuga ya te va a hablar no tío está haciendo todo a ver vaya bruto tío ¿dónde estáis? ¿qué estáis haciendo? es que estamos acabo cañaveral lechuga tienes hambre el estómago te suena tío ¿te suena? me suena los huevos me suena venís aquí a la casa a la entrada voy voy oye la palanca esta debería uh 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 suena por ahí uh eso que es que no está en silencio ¿no? ¿queréis venir para acá y dejar de tirarme flechas? ¿flechas? Ah, la trampa de arriba no la hemos visto Sí, ¿no? No Esa no la hemos enseñado, que va, venga Dale tú, lechuga Quiero que la gente vea la lluvia Que me voy a quitar, vamos, ¿verdad? Venga, yo voy, yo voy No te escucho, carga el tucho No te escucho Hostia, ya me está tirando otra de mierda Venga, le doy, ¿eh? Dale, dale Estaba por atrás Mira, va Intento, ¿eh? La lluvia de flecha Hostia Por actúre, ¿también? Espérate, espérate, que me voy a poner un poquito en medio 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 Mira, 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 que muero Que guapo, me encanta el sonido Apágalo, apágalo Uy, 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 que muero, que muero Que nos quedamos sin flecha ¿Dónde estaba esto, tío? Detrás, detrás, la planca está atrás Y yo, vaya abuso Corre, le sugar Hostia No veo, no veo ahora mismo Me ha dado otra embolia Vale, ya Que me ha dado una embolia Ahí estamos Bien, bien Venga, ya tengo yo ahí flecha para... ¡Oba, que le ha dado! Hostia, qué buntería, macho ¡Y yo, yo, yo! ¡Uy! Hostia, una araña ¡Y yo, yo, yo! ¡Y yo, qué potencia tiene ese algo! ¿No le sugar? ¡Hostia, qué pasao! ¡Que salió ardiendo! ¡Qué buntería, tío! ¡Oh! ¡Eh, cuidado! ¡Uy! ¡Qué idea de atacarse! ¡Bueno, bueno! Voy a sacar la espada ya yo De aquí de fondo del mar ¡Oh! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me quemo! Y yo, qué buntería de, ¿eh, no? Hmm ¡Toma! Vamos a hacer una construcción, chavales Venga, vamos, 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 Lio ¡Que nos picamos! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡Caída épica! ¡Caída épica por aquí! Que nos queremos ser nosotros menos que rapture Venga, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, ponernos en creativos ¡Ah! ¡Mira, voy en... ¡Ah, no! ¡Uh! ¿Qué te pasa? ¡Uf, my! ¿Un creativo? ¡Venga, yo me pongo creativo! ¡Vamos a hacer una construcción! ¡Siguen sonando cosas malignas! Yo voy a dejar... Podríamos... Podríamos... Aquí hace una... Quita esta montañita, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde estáis? Yo estoy aquí, ¿a dónde estás tú? Ya, ya estoy aquí ¿Qué? Esta esquina, ¿no? Partidla, ¿no? ¿No? ¿Quita esta esquina, no? ¿Todo? ¿Pero toda la montaña? O sea, esta esquina, ¿no? Somos tres, ¿eh? Ponerlo plano al nivel de... ¿Del agua? Vamos, del agua Y hace ya aquí el corte de hasta dónde, hasta aquí Por ejemplo Y vamos a hacer aquí... Un mini coliseo, ¿no? Un mini coliseo para pelearnos dentro, ¿o qué? Pero vamos, que sea espacioso, ¿no? Sí, 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 sí Y mañana vais a ver un vídeo de lo que es eso De lo que queremos hacer, realmente Sin coliseo Pero va... ¿Hasta dónde... ¿Debajo o cómo, tío? Al agua, al agua Hasta la altura del agua Tengo un poco de que hay que partir Esto se quita rápido Oye, aquí abajo hay cueva Uuuuuh, esa cueva a mí no me ha gustado, ¿eh? Un poco de limpieza en el mundo, que está un poquito regular Se ha quitado el cubo, que esto tiene trabajetes, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí nos queda... Entretenimiento Como ameniza, ¿eh? La espera, ¿eh? Pero me da saquita rápido Vamos picamos, vamos picamos Quítate rápido Quítate rápido, pero es que hay 200.000 que quita Y esto lo que me he quitado ya Soy una máquina de quitar cubos Cubos, cabrón Eh, hasta aquí era Hostia, ¿demante? Sí, claro Claro que sí Claro que sí Un montón de diamantes hay ahí Agarra esto para arriba Y como limpio, limpio la montaña Oh, un esqueleto Hostia, tío, estoy escuchando yo explosiones Yo no digo nada y lo digo todo Pues luego mira el vídeo Ya verá como no... Yo no escucho nada, vamos O será efecto de la bolia Oye, una cosa, una cosa One thing Es verdad, ahora que ha dicho que está escuchando explosiones ¿Qué pasa? ¿Qué? Ahí se ha quedado Nada de la bolia Ah, explosiones Fin Pero tened cuidado Tened cuidado Esto es controlado todo Sí, sí Controlado Sí, hombre Se empieza controlado Es que está controlado Es que murió, pero es que estaba controlado Mira si ya hemos quitado casi todo No cojones que ha partido todo donde estaba el agua Mira que rápido Vale Quita este árbol Oh No, este árbol es de los guay Esto me hace falta a mí Un mechero ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esto hasta aquí Vale, perfecto ¿Cómo se llama el mechero? Pedernal 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 De otra manera Ah, me caí aquí En un agujero secreto Ya está Ya no queda aquí No Un poquito Nada más Aquí hace falta un poco De TNT A mí Se va quemando el árbol Ahí Que no se diga Toma Toma Como limpiamos yo Las montañas Yo le voy a meter más fuego a este árbol Porque está tardando un montón en quemarse Y me está agobiando Vale Ay, me he caído Perfecto Ahora sí Ahora ya va quedando Ya está hecho esto Está hecho ya ¿Eh? ¿Esto qué es? Se ha cambiado el modo de juego Sí, qué troleo Son los fantasmas de los piozos Sí, sí Tenemos un fantasma aquí Piozos, sí Piozos y cabrones Son los espíritus de Minecraft De nuestros antepasados Hostia, estoy... Ahora No podía romper bloques Me he extrañado un montón Ah, mierda El fuego no se... O sí El fuego creo que no quema No me hagáis mucho caso Tiene la puesta de una antorcha A ver... Oh, aquí queda un bloque ¡Clac! Uy, 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 uy Esas explosiones ¡Uy, uy, uy! Tía, perfecto Ha salido perfecto, yo Vamos a quitarme una montaña En tipo real de nosotros Aquí ¿Eh? Vertidón Ahí Plom, 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 plom ¡Tacate, tic, tic, tic! Está el ratón Que está echando hasta humo El ratón El ratón ya no es un ratón Ya es un colibrí Lo estamos quemando Imaginadse esto hacerlo Con pico y pala La muerte Mira, se acaba, se acaba Llena más que esto Ah, le ha puesto el árbol Oh, los últimos bloques Sí Esto no lo quiero Ahí Vamos a quitar esto Ahí la bien es el experto en árboles ¿Eh? ¿Y qué? Ya vamos a empezar Sí, lo recordaréis de capítulos ahí Hardcore Pero hardcore, hardcore, ¿no? Bueno, y esta es la base, ¿no? Ahí tenemos Podemos tirar desde aquí Nos metemos un poco en el río, ¿no? Lo que sé Para hacerlo más grandecito Yo... Lo sé, yo lo veo bien, ¿eh? ¿De este tamaño? Vamos a hacerlo rectangular, ¿no? Vale Vamos a hacer el dibujo de la base Venga ¿Qué material usamos? Eso ¿Cómo va a ser? A ver, mira, aquí materiales Así de largo va a ser A ver Y así de... Vamos a intentar apurar todo lo que podamos, ¿no? ¿Tú qué, para qué quitas esto? Ah, que esto... Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Y ahí lo sube Pero con qué piedra vamos a hacer ¿No lo vamos a hacer con la piedra? ¿Por qué lo quitáis? Ah, no sé ¿Vos estábamos quitándolo ahí? No, pero... Pero la quitáis de suga Porque no sabía ni lo que estaba haciendo Yo veo piedra allá y la quito Pero vamos Claro A ver, si lo pongo así... Pero este debería ser terreno de la arena ¿Sabes o no? Claro, la base, sí Pero esto, digamos, para hacernos el dibujo, ¿no? Primero Claro, pero esto es la base de la arena A partir de este borde para afuera Todo lo a decoración O sea, aquí es donde se va a pelear Para que haya espacio ¿Aquí? Claro Vale Para que haya espacio y se pueda correr Vale, 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 vale Lo veo correcto Y tiramos marcos Vale, escuchadme Las gradas las vamos a hacer De aquí para allá A ver cómo os quiero decir En plan estadio En plan estadio Perpendicular para hacia allá Sí, como lo que tiene Rapture, ¿no? Hay... ¿Dices tú? En plan es... Hay... Medio horizontal Tirando a... Bueno, ¿qué material vamos a utilizar para la historia esta? Venga Para la arena, por ejemplo Porque estamos rellenando de piedra de esta Y a lo mejor no va a ser así No, no El suelo este yo lo pondría de arena Eso de momento, ¿no? ¿De arena? O de grava O de grava No, de arena Es de esos de arena De arena mejor no Porque la... O la de la seta Esta es ahí para que quede más raro Distinto Ah, venga Lo voy poniendo yo Me caí Para caír en el poquete El micelio, ¿no? Se llama Algo así Esta, ¿no? ¿Ese quiere ponerla? Sí, ¿no? Le ponemos ese Para que sea algo distinto Venga, pues rellenar OLE Tenemos aquí trabajazos Yo voy a romper Oh, escucha un creeper Esos son los espíritus de Minecraft Ah Que bien nos vendría ahora un espíritu aquí Que nos ayude a hacer trabajar ¿A que sí? Nada, nada Están todos muertos Nos quitamos Nos quitamos Por favor Let's go Ah, no Avin rellena con arena Que no se cae Y tarda menos Eso, eso estoy haciendo Con tierra Que no se cae el bloque ¿Sabes qué te digo? Ah, sí Tú dices que le de directamente Porque si no Te vas a hartar, ¿no? Uy Está cabreado Los dioses Minecraft Están cabreados Mira cómo trabaja Claro, cojones Usted está ahí Tocándolo No, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? ¡Tener nada! Estoy aquí rompiendo todos los bloques Eh, me han cerrado No me enteré yo, ¿eh? ¿Cómo te voy a escuchar un creeper yo? Oh He escuchado otro, ¿eh? Cuando yo recupí, no los puso Ah, porque son los que caen de la trampa Ya estábamos echándole culpa a los espíritus Malismos Verdad Oh, oh, oh Oh No, pues ahí se lo he escuchado atrás Sí, pero porque son los que caen en la trampa Y mueren No, no, pero la trampa la tengo enfrente Sí, pero vamos Que el audio de esto No te creas tú ¿Eso qué es, tío? Eh, ya está ¿Tenemos el suelo, no, otro? Oh, oh, eh A ver, no, ahora Estamos poniendo y quitando Poniendo y quitando Estarse quieto ya Está guay, ¿verdad? Vamos a practicar con esta Yo, está molo, ¿eh? Sí, sí, sí Hay terreno para pelearse aquí Dos contra dos Tres contra tres Hola, mareíto Venga, vámonos Venga, ahí Mandolia La borrachera Es que esta tierra daba náuseas, tío Sí, sí Bueno, toma Vale Vamos a hacer muros o algo A ver, tendríamos que hacer como Una media Ahora una entrada Hacemos una entrada aquí así En plan ¿Por dónde? Así en plan Arco ¿Por aquí la entrada? Una por aquí y otra por el otro lado Ah, vale Ten cuidado que por ahí está la casa de raptures No, pero mira Espérate Vamos a hacer una entrada Así Y así Esto es impar Esto hay que hacerle uno más de ancho o algo así Si queremos A ver ¿Qué pasa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahora vamos a hacerlo aquí Ya está Si es así Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pues hay que ampliar aquí y uno para acá Ahí está ¿Qué pasa? Una puerta grande Por donde entran los gladiadores Y ahora esto Ah, vale De cuatro Hay que hacer un puente ahora para allá, ¿no? O bordeáis hasta para no unir más puentes a los puentes que tenemos, ¿sabes? No, mira O lo ponemos por aquí Bordeando, ¿no? Ahí el... ¿Qué altura ha hecho esto? A mí ¿Eh? Uy Ahora estoy liando Es de cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, vale Ti, 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 ti Así Incluso podríamos hacerlo más estético Así los que le ponen Oh 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 Las gradas, lo que no tengo ni idea Como vais, ti Las gradas Ahora hay que hacer un muro a media altura Voy a quitar los laterales Ahí, ya Así Yo voy a hacer aquí un camino A ver Me lo voy a hacer con... Mira, ¿qué hacemos? Levantamos Levantamos esto, ¿no? Ahora esto lo levantamos, ¿no? ¿O qué? ¿De qué vamos a poner las paredes estas de aquí? Por ejemplo, piedra bisal ¿Puede molar o qué? La piedra bisal es la de... Venga Venga, ahí No sé, por probar, ¿eh? O lo ponemos de ladrillo Y probando, y probando A ver cómo queda Yo voy a cementer el camino Y probando Medio muro Medio muro hay que levantar No, a ver si no me mola Cuando ha visto los gladiadores piedra de ladrillo Mola la piedra bisal que va a molar mal Tanto lujo Ni tanto lujo ¿Piedra bisal cuál es? Ladrillo infierno ¿Pero en ladrillo o en ladrillo? Ladrillo Ladrillo es avisa La verdad No le perdones No, no, no De acá no le perdones Me parto por la cara ¡Muerte! Vale, irá Si hay un caminito que conecta esto ¿De cuánto de altura le vamos a dar? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Vale? Vamos a traer el turillo Que va a estar perfecto Oh, que ni ve Que ni ve Guau, guau Y aquí un poquito más Ta, ta, ta Sí, cuatro Es el suyo Ay, ay, ay Qué de miedo Qué de miedo Está aquí dentro Qué de miedo Y a partir de los cuatro La grada El espíritu está por ahí Vale, la grada La vamos a partir del cinco ¿No? ¿Cómo podemos hacer la grada? Tenemos aquí un camino Que conecta esta parte A ver Mola, mola, mola ¿Sabéis qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar aquí Y vamos a continuar En el canal de Lechugas El lunes Por cierto Subimos el capítulo hoy sábado Porque ayer tuvimos problemas técnicos Me he intentado hacerlo en directo No me he podido Así que por eso Subimos el capítulo Hoy sábado Recordad que Hay un sorteo Para el canal de Pizzelner Tenéis un vídeo Tengo subido un vídeo Que lo explica todo Y tenemos también abierto La votación Del juego retro Del podcast Así que chavales Exactamente Estás atentos Y nada Por mi parte Yo creo que podemos Dejarlo aquí Para que Siga habiendo Solo gente En el canal de Lechugas Lechugas el lunes Venga cojones Y el lunes Ya vais a tener un nuevo capítulo Y vamos a avanzar Nuestro pedazo de arena De la muerte Y mañana van a ver yo Un vídeo en tu canal ¿Verdad? De cosas chulas Que hemos hecho nosotros aquí Haciendo tontos Exactamente Vamos a ver un poco De National Geographic Ay, ay, ay Si me gusta Mañana Prepararse Porque mañana Mañana ¿Qué día es? ¿Qué día es? Mañana es domingo Mañana domingo Una especie De los Piofos National Geographic Bien, bien Pues ahora chavales Hasta la próxima Adiós